Pedir Ask P-P-P-P-E-E-D-I-I-R-R Pedir Pedir P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Little Blue comió algo picante y tuvo que pedir agua. Little Blue ate something spicy and had to ask for water. Pelota, ball. P. E. L. O. T. A. Puedes, puede, uh, la, 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 la. La, 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 la. Ball. Sherbert puede balancear la pelota roja sobre su nariz. Sherbert can balance the red ball on her nose. Sherbert can balance the red ball on her nose. Ojo, miy! Perro. Perro, perro, dog. Es. Es, es. Muy, muy, muy ¡eh! Muy, muy, very. ¡Gracias! 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 Pinkerton casi atrapó un pez muy grande. Pinkerton almost caught a very big fish. Pierna, leg. P-P-P-P-I-E-R-N-A P-P-P-P-P-P-N-A gusta gusta la 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 pierna 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 leg A Amy le gusta la forma en que Francis agita su pierna. Amy likes the way that Francis shakes a leg. Piso, Floor, P-P-I-S-O. Limpia, Limpia, El, Clean, El, Piso, The, Piso, Floor. Limpia, El, Piso, Loops. Limpia, El, Piso, Loops. Eli le ayudó a Pinkerton a limpiar el piso sucio. Eli helped Pinkerton clean the dirty floor. Poco, Little P-P-P-P-P-O-C-O Poco Poco, Little Los Es The Is El banco es un poco pequeño para los monstruos. The bench is a little small for the monsters. ¿Por qué? Because P P P O R Q E E Sports Game P 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 ¡Gracias!